Barcelona es un plató, esos son los figurantes de esa especie de show de Truman que no sabe si es una pesadilla o otro planeta. Con el turismo nadie aprende nada, aprendes como algo que ya sabías que ibas a aprender, por lo tanto vienes ya con el trabajo hecho y de alguna forma no se me ocurría nada mejor que ese es el significado de una ciudad muerta, una ciudad que ya no va a crecer porque siempre está atrapada en su relato. Aquel problema sea que el parque temático crezca, crezca, crezca y lo invada todo. Gracias por ver el video.